Sí, muy buen debut, ¿no? La verdad que sí, estuvo muy bueno. Por ahí el primer tiempo no salió tanto lo que habíamos dicho, pero después con el correr del partido empezó a mejorar y salió un entretenido partido. No sé si de afuera, pero adentro yo lo sentí muy bueno. Antes del partido contabas que estabas ilusionado, con muchas esperanzas de esta prueba. ¿Cómo la sentiste? Sí, cuando dijeron que había partido con Argentina de 15, me mentalicé y dije que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Y nada, dije que este era el día para mostrarse y demostrar para qué estamos. Entonces, creo que lo viví así. Dos tries, una buena prueba. Sí, estuvo bueno. Como decía antes, creo que es del equipo. Yo nada más defino que lo único que tuve que hacer fue correr. Así que nada más. ¿Te sentirías cómodo jugando como titular? Sí, ojalá, ojalá tenga la oportunidad. Ahora estoy invitado, pero sí, ojalá. Me muero cuando pueda jugar acá. Gracias.